El cuero, el insuperable Dike, y tú no piensas decir nada de lo que dijo la mami Gordon de Steve. Y dice el insuperable Dike, dice el insuperable Dike, cuando tú has visto la chancleta blándole a la cucaracha. ¡Oh my God! ¡La mantojo! O sea, que el cuero es una cucaracha. El insuperable es la perra. ¡Oh my God! ¡La dejó seca la indira caído! ¿Cuándo tú has visto la cucaracha? ¿Cómo es? ¿Cuándo tú has visto la chancleta blándole a la cucaracha, amor? ¿Nunca? ¡Yo quedé muerto! Yo quedé, yo quedé así, atiende, mira cómo quedé yo. En dos uñas quedé yo así para mirar. Así quedé yo, cuero. En dos uñas. Digo yo, ¿qué? No, porque... ¡Ay! La, la, la... La rata la tiró fuerte. Porque ella quiso como que rocear como que ella era perra. Pero, never. ¿Me entiendes? De allá para acá viene insu. ¿Cuándo te viste la chancleta blándole a la cucaracha? Por poquísimo me parten las uñas, por poco. Quedo sin uña, cuero. Estoy haciendo unos espaguetis. Bueno, estoy calentando, mira. Me enseñaré. Mira. Oye, ¿cómo suenan? ¿Están sonando? Un chin de agua le he hecho. No. Le he hecho un chin de agua. ¡Ay, qué fuerte! ¡Hola, amor! Buenas noches. Déjame echarle un chin de agua. Espérate, que lo cuero. Tú sabes, me dices lo que yo tengo que hacer. ¿Agua buena o agua mala? ¿A ver cuál le he hecho? Leche. Ay, no, no le voy a echar leche. Sí, está rico, está rico y todo. Un chin de leche. Yo no tengo leche, amor, aquí. La única leche que yo tengo, la tengo aquí entre las piernas y nadie me ha venido a sacármela. Esta leche. ¡Que no tengo leche! ¡No tengo leche! ¡Oh, oh! No tengo leche, amor, pues chale. Tengo que hacer la compra mañana. Un chin de mante... Ah, mantequilla sí, amor. Mantequilla sí. Salvada, porque tengo que hacer la compra. Tengo que hacer la compra. Estoy viendo una serie que se llama... Estoy viendo una serie que se llama... Keishan Mor. ¡Hola! Indicación a paja. Estoy viendo una serie que se llama... Bewisher.